Ante medios de comunicación, el doctor en educación Alfredo Barrera Vaca, aspirante único a rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentó esta mañana su plan de trabajo para el periodo 2017-2021. Su plan incluye varias acciones para el mejoramiento de la educación, la cultura y el deporte de los universitarios. Sin embargo, lo más descatable de su propuesta es la optimización de recursos financieros. En términos de administración de recursos, habrá una política de racionalidad, habrá una política de optimización de recursos y habrá una política de fortalecimiento del financiamiento interno. Y por supuesto, como cuarta acción, vamos a blindar la administración de recursos financieros. El aspirante rector está consciente que se debe trabajar duro en estos tiempos, así como crear alianzas con el gobierno y la industria. Vamos a trabajar muy fuerte en la administración de los recursos, un área delicada, hoy más frágil, ante el escenario económico que se vislumbra para nuestro país, un escenario económico de racionalidad, de austeridad, y vamos a ser cautos, vamos a ser prudentes. Barrera Vaca espera que bajo la consulta y el respaldo de la comunidad universitaria, sus propuestas se impulsen progresivamente. Con imágenes de Fernando García, Israel López, Antena 125.